... Saludos a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Nos encontramos en la Convención Anual y Simposio de Autismo de la Asociación Médicos Pediatras de la Región Oeste de Puerto Rico y esto se está llevando a cabo en el Mayagüez Rizol y Casino acá en el área oeste de Puerto Rico. Y a mi lado en este momento se encuentra la doctora Zaira Rivera quien es directora de la Sala de Emergencias Pediátricas del Mayagüez Medical Center. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Un placer, doctora. Queremos hablar en este momento sobre los servicios que ofrece el Mayagüez Medical Center, específicamente la Sala Pediátrica. ¿Qué tiene la Sala Pediátrica del Mayagüez Medical Center a diferencia de otras salas pediátricas de la Región Oeste de Puerto Rico? Bueno, pues la Sala de Emergencias Pediátricas del Mayagüez Medical Center cuenta con esta servidora que soy la emergencióloga pediátrica. También tenemos subespecialistas de ortopedia pediátrica, anestesia pediátrica, cirugía pediátrica, gastroenterología pediátrica. Tenemos un grupo de hospitalistas pediátricos y tenemos cobertura 24-7 de médicos en sala de emergencia. Nuestra sala es separada de la sala de adultos, lo que quiere decir que 24 horas al día, 7 días a la semana, si usted lleva a su niño de 20 años de edad o menos, se atiende en nuestra sala. Y dependiendo del turno, ¿verdad?, le atenderá un generalista, un pediatra, un emergenciólogo, o cuando yo estoy trabajando yo, una emergencióloga pediátrica. Doctora, ese es un punto bien importante que usted menciona y que quiero aclarar y que podamos volver a recalcar. Quiere decir que la región oeste de Puerto Rico cuenta con una sala de emergencias pediátricas con médicos pediatras 24-7, ¿correcto? Sí. Bueno, en nuestro hospital, como tenemos siempre hospitalistas pediátricos que cubren el piso de pediatría, si lo atiende en la sala de emergencias pediátricas, por decir un generalista o un emergenciólogo, ellos están disponibles en consulta. Yo también estoy disponible. Para esos doctores, cualquier duda o pregunta, si tienen algún paciente y quieren preguntarme sobre el manejo, qué se puede hacer, estoy disponible. O sea, tenemos pediatras disponibles en casa, o sea, en el hospital o fuera del hospital, disponibles 24-7 para manejar los pacientes. Siempre van a haber recursos disponibles, que eso es lo importante. Exacto, siempre van a haber recursos disponibles y también la diferencia en el área oeste, antes de yo llegar no habían emergenciólogos pediátricos y esa es mi especialidad. Quiere decir que entonces usted es una de las protagonistas en esa área, específicamente en la región oeste de Puerto Rico. Exacto, exacto. Brindando ese servicio. Exacto. Que tanta falta le hace a nuestra ciudadanía puertorriqueña. Doctora, quiero que podamos llevarle un mensaje a las personas que nos están viendo y podamos explicarles cómo separar una emergencia pediátrica versus lo que pudiese ser una consulta en una clínica con un pediatra. En muchas ocasiones vemos que hay papás que acuden a una sala de emergencias para llevar y atender a sus menores, pero en muchas ocasiones no necesariamente eso era una emergencia. Doctora, ¿cómo papá, mamá encargado puede separar lo que es una emergencia pediátrica versus lo que sería una consulta en una clínica pediátrica? Sí, cómo no, mire, una emergencia pediátrica por definición es todo lo que atenta contra la vida del paciente. Claro, hay veces que los papás tienen un sexo sentido, están bien preocupados y en la duda siempre mejor acudir a sala de emergencia pediátrica, pero las aceleraciones mayores, trauma mayor, fracturas grandes o cualquier tipo de fractura en cual el paciente no puede usar manos o piernas. Pienso que debe ser la emergencia, dificultad respiratoria, ataques de asma, trauma de cabeza, convulsiones, pero todo lo que atenta contra la vida se debe atender en sala de emergencia pediátrica. Casos como congestión nasal, fiebre, se puede atender con el pediatra. Lo ideal sería para los padres y las madres que nos escuchan es que si algo ocurre con su hijo o hija, llama al pediatra y el pediatra la puede aclarar, mira, yo pienso que debe ir a sala de emergencia. Esa es la mejor forma, si usted está en duda y si usted no sabe. Ante todo la fiebre, en muchas ocasiones mamá y papá y encargados se preocupan mucho cuando al menor le da fiebre, pero si se le mantiene un monitoreo constante a ese menor, pues en ocasiones no necesariamente hay que acudir a una sala de emergencia a esperar el largo tiempo que en muchas ocasiones sabemos pues que a veces le espera, desespera un poquito, pero si mamá y papá en ese sentido se dedican a monitorear la fiebre de ese menor en ocasiones, pues puede evitar a llegar a una sala de emergencia por un síntoma de fiebre. Correcto, lo que yo le digo a los pacientes que me visitan y como método así de educar, la fiebre es buena, la fiebre es como nuestro cuerpo se defiende ante una infección, la fiebre en sí no es dañina, los niños no mueren y tienen daño cerebral de la fiebre, simplemente es como tu sistema inmune, tus defensas combaten la infección y uno como doctor quiere tratar la fiebre para que el niño esté cómodo, para que coma, para que juegue, para que se alimente bien, ese es el propósito. Claro, siempre está el temor a las convulsiones con fiebre y eso ocurre como en el 2% de niños con fiebre, o sea, dos niños de cada 100. Las convulsiones con fiebre no causan daño cerebral y la gran mayoría de ellas paran por sí solas y ese es el temor, entiendo, que tienen los padres con la fiebre y cuando hay convulsión con fiebre, pues usualmente paran en dos o tres minutos, nunca, casi nunca, casi nunca se prolongan más de cinco minutos, pero siempre que hay convulsión hay que ir a la sala de emergencia porque uno no puede determinar cuándo paran, pero sí, fiebre usualmente es algo que el pediatra puede tratar, pero sería muy diferente si llevamos cinco o seis días con fiebre, ya el pediatra y el paciente las cosas no están mejorando, el niño no se ve bien, si son cosas, entonces que entiendo se pueden tratar y se deben tratar en sala de emergencia. Importante consulta para papá o mamá y encargado, doctora. Doctora, si nos pudiese informar sobre cuáles son los tipos de trauma que atiende la sala de emergencia pediátrica del Mayagüez Medical Center. Sí, el Mayagüez Medical Center es un hospital de trauma nivel dos, lo que significa que tenemos especialistas como ortopedia pediátrica, anestesia pediátrica, que pueden estabilizar al paciente y si es un trauma mayor que necesite cirujano de trauma o neurocirujano, se tiene que transferir al centro médico, que es el único centro de trauma en Puerto Rico. Pero el hospital recibe cualquier trauma que ocurra, se estabilice el paciente y de ahí se decide si se admite al hospital para observación o cirugía ortopédica o cirugía pediátrica menor y si no es el caso, si es algo mayor, pues se transfiere y podemos transferir por ambulancia o por aerometr, que es un helicóptero. Lo más importante es atender ese trauma y ese servicio ustedes lo tienen. Exacto. La estabilidad del paciente, eso es prioridad. Antes de que el paciente sea transferido a otra institución o a otro lugar, la estabilidad del paciente es sumamente importante y ese servicio ustedes lo facilitan. Exacto. En pediatría el trauma más común es tipo ortopédico, ¿ok? Y tenemos dos ortopedas pediátricos que tenemos disponibles para atender a los pacientes. Que en ese sentido, y discúlpeme que le interrumpa, a nivel de ortopedia ustedes están bastante fortalecidos, ¿correcto? Sí, estamos bastante cubiertos. Otro de los traumas comunes en pediatría es trauma de cabeza, pero la gran mayoría de los traumas de cabeza son menores, que se pueden observar en sala de emergencia. Algo que se tenga que transferir, pues se le hace servicio al paciente. Doctora, si me puede hablar de cuáles son los beneficios de contar con una anestesióloga pediátrica. Tengo entendido que eso lo contamos, que con eso contamos en el Mayagüen Medical Center, ¿correcto? Háblenos sobre eso. Bueno, tenemos una anestesióloga pediátrica, el gran beneficio de tenerla, es que cualquier paciente con una vía aérea difícil que un doctor o un terapeuta respiratorio no pueda entubar, ella no asiste con esto también sin algún tipo de obstrucción de vía aérea. Y es lo ideal siempre tener, porque la anatomía de la vía respiratoria de un paciente adulto es muy diferente a la de un paciente pediátrico. Importante servicio que no todos los centros hospitalarios cuentan con ese servicio, doctora. Eso es bien importante para el conocimiento de todos los padres, madres encargados que nos están viendo en este momento. Un mensaje final que le podamos hacer llegar a esas personas que nos están sintonizando en este momento, esas personas, ese papá, mamá encargado que vive acá en el área oeste de Puerto Rico y a veces siente un poquito de temor por la salud de sus menores. ¿Qué mensaje le podemos hacer llegar a esas personas? Sí, le queremos decirle a las familias que en Mayagüez Medical Center contamos con muchos servicios y con mucho gusto y paciencia y empatía los queremos atender. En caso de que no tengamos la especialidad en la casa, siempre se busca afuera y queremos, en verdad, brindarles el mejor servicio y queremos, nuestra idea, nuestra visión es crecer, que mientras más especialistas se nos unan podamos brindar un servicio completo. Así que con mucho gusto, 24-7, ahí estamos. ¿Cómo es ese servicio, esa hospitalidad, ese compromiso del Mayagüez Medical Center? Bueno, tenemos enfermería pediátrica que siempre está en sala de emergencia, siempre tenemos doctores como mencioné al principio, 24-7 y la visión del hospital es tener más especialistas pediátricos, por eso pues yo, esta servidora lleva ahí desde febrero y esa es la idea, que dar un servicio individualizado y especializado. Le agradecemos enormemente a la doctora Zaira Rivera, directora de sala de emergencia, específicamente del área pediátrica del Mayagüez Medical Center, por haber estado con nosotros en el día de hoy, haber compartido los servicios del hospital y a la misma vez las experiencias que ha tenido ocupando el puesto. Gracias por haber estado con nosotros, doctora. Gracias por invitarme. Bueno, más adelante continuamos con más entrevistas en directo desde la Convención de la Asociación de Médicos Pediatras de la Región Oeste de Puerto Rico para la revista de Medicina y Salud Pública. les informó Kelvin Meléndez. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpública.com.